¿Deseas saber qué te depara el futuro? Pues ven, descubrámoslo juntos en tu horóscopo de hoy sobre relaciones, salud y claro también dinero y trabajo. Mi nombre es Julio Aguazo. No importa en qué fecha veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti y ha llegado a ti por una razón. Créeme, no existen las coincidencias. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir al universo. A otra persona le puede servir. Quédate con los mensajes que más resuenen contigo y que te resultan más positivos y enriquecedores. Vamos a iniciar Libra con las lecturas sobre familias, sobre amistades, pareja, vecinos, vecinas, relaciones en general. Amiga, amigo de Libra, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esa preocupación? Yo veo que hay una persona con la que quieres hablar, pero no te animas, no te animas a hablar con esa persona y no veo razón para que no lo hagas porque esa persona se siente muy bien contigo, Libra. En realidad yo creo que tú deberías tener un poco más de confianza en ti misma, en ti mismo. Esa persona quiere verte, quiere estar a tu lado. Yo creo que esa persona te tiene mucho afecto, mucho, mucho cariño y yo creo que pueden tener una relación entre ustedes. Yo no sé por qué no hablas con tu hijo, yo no sé por qué no hablas con tu papá, con tu mamá. Yo sé que hay cosas importantes que decirse, pero tú tienes miedo, no sé por qué. Porque en realidad las cartas, mira, esta carta es la que me habla del miedo, de la preocupación, este cuatro de espadas. Un miedo que te mantiene de alguna manera inmóvil, incapaz de levantarte y acercarte a esa persona para hablar. Pero me aparece también el nueve de oros que me habla de mucha tranquilidad, de más bien una situación de hasta cierto punto de convivencia pacífica con esa persona, como que tú te sientes bien cuando estás con esa persona, esa persona se siente bien contigo, pero tú tienes miedo de manifestar tus sentimientos y eso creo que te está deteniendo. Por favor, a abrirte un poquito más en particular es que tienes algún interés con respecto a esa persona y vas a ver que esa persona también te corresponde. Estoy seguro de eso. Vamos a ver ahora otra segunda lectura para las relaciones, Libra, por si la primera no resonó mucho contigo. ¿Qué me dicen las cartas? Hay una persona cerca del trabajo, una persona que te ayuda en el tema de trabajo. Veamos qué interés tiene esta persona. Uy, esa persona yo la veo muy apasionada por ti, Libra, mucho, 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 pero debes tener cuidado, por favor. Esa relación, si es que se concreta, puede generar problemas dentro del trabajo. Si es que ustedes pelean, si ustedes discuten después de tener una relación romántica, pues las cosas no van a ser positivas ni para ti ni para esa persona. Esta carta, mira, me habla del inicio de una relación romántica, de una relación apasionada. Yo creo que esa persona te ve a ti, está muy atraída hacia ti y esa persona quisiera estar contigo. Te ayuda en el tema de trabajo, es en el ámbito laboral esta persona. Pero mira, si es que tú la rechazas o si es que ustedes inician una relación y luego terminan eso, va a generar problemas y dificultades. Es lo que me dicen las cartas. Para que lo tomes en cuenta, por favor, si a ti también te gusta esa persona y creen que son lo suficientemente maduros como para separar una cosa de la otra, pues pueden continuar con la relación. Si no, por favor, a pensártelo bien. De acuerdo, vamos a ver ahora una tercera lectura, amiga, amigo de Libra. ¿Cómo están las relaciones en estos días? Veamos qué me dicen las cartas. Me ha estado saliendo mucho esta carta, este cinco de oros. Libra, tú estás siempre pendiente, siempre, siempre, otra vez, míralas de espadas, de nuevo, de nuevo me sale. Yo veo aquí, tú estás muy, muy, muy pendiente de alguien. Tú has trabajado muy duro por tus hijos, has trabajado muy duro por tu relación, has trabajado muy duro por tus padres, por tu mamita enfermita, por tu abuelita, por tu abuelito. Has estado pendiente siempre de ellos. Lo que me dicen las cartas es que básicamente vas a sentirte agradecida en estos días. Esos familiares, esos hijos, esos padres van a decirte cuánto te agradecen porque tú siempre tienes un ojo vigilante sobre ellos. Esos hijos ya no van a pensar que tú estás vigilándolos para controlarlos, sino que van a tener con gratitud una actitud mucho más directa contigo, más agradable. Se van a acercar, te van a agradecer por todo lo que has hecho por ellos. Yo creo que esa actitud de vigilancia, de apoyo, de estar pendiente de esas personas es importante para esas personas, pero también para ti. Yo creo que te sientes más tranquila, más tranquilo cuando sabes qué es lo que están haciendo, cómo se encuentran las personas a las que tú amas. Y yo estoy muy feliz por ti, por ese corazón tan grande que tú tienes. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o del apellido de una persona que está pensando en ti. Libra, la letra que me sale es la letra L, L. Alguien con la letra L en su nombre o en su apellido está pensando en ti y te está mandando buenas vibras. Tú también sé recíproca, sé recíproco y mándale buenos sentimientos. Si no reconoces a nadie con esa inicial, pues no importa, deja fluir esa parte del mensaje y vamos a continuar con el tema de la salud. Espero que te encuentres muy bien de salud, Libra. Por favor, recuerda que si tienes alguna pregunta específica, me puedes contactar los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Para que no te las pierdas, yo te recomiendo que te suscribas al canal. En este momento puedes hacerlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe en cuanto inicien las lecturas en vivo y así no te las pierdas. También para que te informe cuando salgan nuevos videos con horóscopo de cada signo. Libra, salud, bien, buenos pensamientos. Bien, me alegra mucho por ti. Has tomado la decisión correcta, Libra. Ante todo, recordate que yo no soy un médico, yo soy un tarotista. Mira, lo que me dicen las cartas para algunas personas del signo Libra es que tomaron la decisión de acudir al médico con tiempo y eso es lo mejor que pudieron haber hecho. Fueron al médico con tiempo, tomaron una excelente decisión y ahora el tratamiento es efectivo. Pueden curarse, pueden sanarse, vas a recibir muy buenas noticias del médico, indicándote que todo va a salir bien y es gracias a que tomaste la mejor decisión posible que es acudir al médico lo antes posible. De acuerdo, para otras personas del signo Libra, veamos qué me dicen las cartas. Libra, qué bien, atraes salud, atraes una buena condición física, sí, muy buena condición física, mucha energía, mucha fuerza. No hay nada que decirte con respecto a esto. Hasta salen aburridas las cartas, mira, que salen. No, 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 no es aburrida, esta carta es muy bonita, que me habla de mucha fuerza, mucha intensidad, mucho vigor de tu parte. Yo estoy muy contento por ti, si es que es tu caso, que en estos días estés con tanta fuerza física, con tanto vigor en cuanto a tu salud. Vamos a ver, para otras personas del signo Libra en materia de salud. Ay, otra vez me aparecen estos, estas espadas, mira, me resuena mucho, me habla mucho de pensar, de proyectarse hacia el futuro, de tener una mente concentrada en tu salud preventiva, sí, por una parte. Pero por otra, las espadas me hacen referencia y muchísimo al tema de la mente y el tema de las emociones. Y esto, yo creo que es un punto que debemos topar, que se refiere a que la salud no es solamente física, Libra, la salud también es emocional y es mental. También nos puede incapacitar sentir una tristeza permanente durante todo el tiempo, cada día, eso nos puede incapacitar. Y también debemos atender a nuestras emociones y a nuestros pensamientos con el mismo ahínco, con la misma preocupación, como lo hacemos con nuestro estómago o con nuestros ojos o con cualquier parte de nuestro cuerpo. Somos seres integrales, Libra, y en ese sentido también debes preocuparte, no preocuparte, ocuparte de tu salud emocional y de tu salud mental. Si tú tienes cualquier tipo de problema, en particular personas ya mayores de 80, 90 años, empiezan a perder a su familia, sus amistades, ya empiezan a fallecer esas personas cercanas. Y esas personas empiezan a sentirse cada vez más solas, más preocupadas sobre el futuro. Esas personas necesitan, necesitan un apoyo psicológico y está muy bien hacerlo, por favor, es parte de tu salud. Si ese es tu caso, visita a un psicólogo que no tiene absolutamente nada de malo, por el contrario, es muy bueno. Sí, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Libra, espero que estés muy bien en esos aspectos, en todo en tu vida en general. Por favor, no te olvides de dejarme en los comentarios un mensajito. Cuéntame de dónde me estás viendo y cómo te encuentras, cómo estás de salud, cómo está la familia. Si es que alguna de estas lecturas ha resonado contigo, cuéntamelo. A mí me encanta leerte, me encanta responder también los mensajes. Libra, un contrato que se firma. Felicitaciones, Libra. Qué bueno, un nuevo trabajo. Pero, ¿qué pasó aquí? Ay, 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 Libra. Libra, mucho cuidado. Para algunas personas, obviamente no es para todas. No es para todas. Pero para algunas personas de Libra, sí. Me dicen las cartas que hay un nuevo contrato, un contrato que te llena de ilusión. Tú vas a estar súper, súper contenta, contento por este nuevo trabajo. Mira, las copas me hablan de temas emocionales, de corazón. Y el haz me habla de inicios. Así que yo veo que este contrato es para iniciar algo propio, algo en lo que le metes todo tu corazón. Un emprendimiento y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, Libra, de mi faceta de tarotista y poner un poquito de mi faceta como ingeniero en administración de empresas y mi especialización que es en innovación y en emprendimiento. A veces nos meten en la cabeza que invertir en criptomonedas, que invertir en Forex es emprendimiento. Y a veces uno se ilusiona mucho porque le ofrecen a uno 50% de rentabilidad en un mes, que 20% de rentabilidad en una semana, que ingresa a este grupo y solo dejas mil dólares y al cabo de dos meses te devolvemos dos mil dólares. Pero tienes que meter a dos personas más. Todo eso, todo eso, Libra, son fraudes. Por favor, ten en cuenta eso. Esta carta me habla de engaños, me habla de fraudes, me habla de pérdidas. En particular junto con esta, con la torre, es una pérdida, una destrucción. Yo veo aquí personas del signo Libra que pueden estar muy felices de entregarle su dinero a un ladrón, a un ratero. Esas personas que no tienen escrúpulos y que meten a toda la familia, a todos los amistades, a todo el mundo a este tipo de engaños. Porque sabiendo que son engaños, porque yo no logro entender que alguien no sepa que es un engaño cuando le ofrecen tanto. La vida no ofrece tanto, sino mucho menos de esta super inversión que te ofrece 50% de rentabilidad en un mes. No, ningún negocio lícito al menos te va a ofrecer eso. Sí, estas personas son rateras, son ladronas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con firmar documentos Libra para una eventual migración. Pagarés, letras de cambio a coyotes. Aquí les decimos coyotes a esas personas. Mucho cuidado con eso. Me dicen las cartas que pese a tu alegría, a tu felicidad, a tu ilusión, porque inicia esta cosa nueva, hay mucho peligro. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto Libra. No vayas a firmar documentos. No vayas a endeudarte. No entregues del dinero que tanto sudor, tanta fuerza te ha requerido. No, no se lo entregues a ladrones, por favor. Ok, vamos con una segunda lectura. Espero que esto no haya resonado contigo y si resonó, que haya resonado bien. Es decir, que tengas bien en mente que ese tipo de fraudes son estafas. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, si te escribe el príncipe de Angola que necesita cien mil, digo mil dólares para luego él devolverte un millón de dólares. Mucho cuidado. Es una estafa. Sí, Libra. Vamos a ver para otras personas de este maravilloso signo. Cómo les va en dinero y trabajo en estos días. Para las personas que tienen un negocio propio, un trabajo autónomo, las cosas están marchando bien. Me aparecen las cartas que viene un nuevo cliente o un nuevo proveedor, pero es muy bueno. Viene como viene con buena suerte, viene con buenas ideas, viene con proyectos. Este nuevo cliente yo lo veo como algo muy positivo o proveedor o socio también podría ser. Pero yo veo que va a estar muy unido a ti. Esa persona te va, si es tu proveedor, te va a proveer por bastante tiempo. Si es que es un cliente, te va a comprar por mucho tiempo. Si es un socio, pues te va a aportar con dinero y con ideas. Muy buena esta unión. Si tú tienes un negocio propio o un trabajo autónomo, amiga, amigo de Libra, pues vienen días positivos, muy buenos, con uniones muy fuertes. Mira, esta carta es la que me habla del negocio propio. Este ermitaño está solo, caminando, está en soledad y esa soledad es la que tienen los dueños de las empresas, que son los que deben tomar todas las decisiones. Y créeme, esta persona que llega en estos días va a ser muy buena, muy favorable para que se cumplan todos tus intereses, todos tus deseos a nivel económico. Esta persona es muy favorable, así que muy buena carta. Vamos a ver ahora una tercera lectura, Libra, en materia de dinero y de trabajo. ¿Qué me dicen las cartas? Veamos. Libra, Libra, ese trabajo arduo, esa. ¿Tanto te has esforzado? ¿Y qué? ¿Y qué pasa con esto? Algunas personas del signo Libra, no para todas, por favor, no te vayas a sugestionar, pero yo veo aquí algunas personas del signo Libra que, aunque se esfuerzan tanto, aunque han dado tanto a ese negocio, tanto a ese trabajo, tanto a esa empresa, a esa empresa te va a dar la espalda. Veo, 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 espero que no resuene contigo esta parte de la lectura, de verdad, de verdad, porque yo veo aquí despidos, yo veo aquí personas que se quedan sin trabajo, pese a que lo han dado todo, le han dado años de servicio, años de esfuerzo a esta empresa y esta empresa no valora. Y yo veo aquí una salida. Esta salida, sí, viene con un ingreso de dinero, es la liquidación o la jubilación, es un ingreso positivo, bueno para ti, pero créeme, te vas a sentir muy decepcionada, muy decepcionado de la manera en que te tratan estas personas. Pese a todo el trabajo, todo el esfuerzo que tú has hecho, no lo han valorado. Y es mejor en ese caso, pues, que te haya salido, ¿sí? Deben valorar, tú tienes dignidad y esa dignidad debe prevalecer ante cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver los números de la suerte para estos días, amiga, amigo de Libra, pero antes de sacarlo, por favor, no te olvides de regalarle un me gusta al video, si es que te ha parecido interesante y positivo, claro. Números de la suerte para estos días son el número 1, el número 7 y el número 8. 1, 7, 8, los números de la suerte para estos días, espero que te traigan muchísima fortuna. Mira, en la parte de arriba te dejo una lista con todas las lecturas de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Por aquí, en cambio, te dejo un video con otra lectura para tu signo y este horóscopo flash, muy cortito, solo sobre dinero y trabajo. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.